Hola que tal mi gente, gracias por estar en un video más el día de hoy Pasaron unos días para que yo volviera a hacer videos de anécdotas, de cosas que he vivido Pero no quería dejar de compartirles algunas partes de mi vida que me han motivado El día de hoy como lo leyeron les voy a platicar cuando me corrieron en TV Azteca Y es que no solamente me corrieron a mi, sino fue un recorte en el que corrieron a todas y todos los que trabajaron ahí Alguna vez ustedes han encontrado un trabajo, sé que es muy difícil, pero un trabajo en el que digan Wow esto es lo que puñé, el principio de algo que me encanta, el principio de algo que me gusta Yo lo encontré y pues agradezco a la fecha, estoy muy agradecido por las personas que confiaron en mi Que me dieron la oportunidad de iniciar en ese trabajo Todo transcurría muy bien, la verdad es que yo creo que como profesionalmente yo iba avanzando muy bien Y ahí digo, mi final no era quedarme en la local de TV Azteca, porque era la local de TV Azteca Cabe aclararlo, en el lugar donde vivo No voy a decir ni nombres, ya se lo saben No voy a decir marcas ni nada, solamente voy a hablar de TV Azteca Porque al final hasta cierto punto la empresa TV Azteca no tuvo gran responsabilidad Aparte dentro de esto, pues yo no sé bien que trato hizo la empresa TV Azteca con la empresa Llamémoslo así Resulta que en ese entonces, creo que ya no sucede ahora Eran como franquicias de TV Azteca, es decir, yo tengo el recurso para invertir y poner una franquicia TV Azteca En tal ciudad o en tal estado, y pongo mi empresa, se la compro y tal Resulta que días, como un mes antes de que sucediera todo esto, nos habíamos quedado sin señal Es decir, los programas de TV Azteca, la local, se tenían que llevar a donde se lanzaba la señal A un cerro que está aquí, muy cerca de donde vivo, ¿no? PX no pasaba nada, yo pues estaba iniciando ahí Ya en el tiempo que había iniciado, pues ya tenía yo una sección Me habían dado la oportunidad de tener una sección Y pues estaba muy, muy contento El problema viene cuando de repente de la nada, pues nos dicen, ¿sabes qué? Pues Azteca, México nos quitó la señal, ¿no? Y yo dije, ah, pues mira, un día no pasa nada, ¿no? Es un día que pues no se va a hacer nada Total que, pues alguien ahí de Azteca, México Le puso candado para que ya no entraran Porque había un problema con la persona que rentaba La empresa que rentaba la franquicia Y TV Azteca, México, no llegaban a un acuerdo, ¿no? En ese entonces, fueron momentos como un poquito difíciles Y yo creo que voy a hacer una segunda parte de esto Y en ese entonces, pues nos quitan la señal, ¿no? Y de la nada nos dicen, ¿sabes qué? Todas las playeras, todos los logos Se van a hacer notas No puedes salir con nada de Azteca Porque no llegaron a un acuerdo los dueños con la empresa Total que en ese entonces yo me entero que iba a ser papá Que iba a tener un bebé Y pues me empecé a sentir muy, muy, muy desesperado Porque imagínense, te acabas de enterar Y te quedas sin trabajo Mi mujer, pues desgraciadamente también trabajaba ahí Conmigo en TV Azteca Pues los dos quedaron sin trabajo Pues, ¿qué hacemos? Y pues fue un golpe muy duro, ¿no? Sobre todo porque, pues les comento Fueron todos los que trabajaban ahí Estuvimos un mes dando vueltas Nos pagaban la quincena Después nos pagaban en uno de la otra Y entonces llegaron unos abogados De la empresa que, de la otra empresa No de TV Azteca TV Azteca se deslindó TV Azteca hizo lo suyo Entonces, este, unos abogados Y se sentaron a platicar con cada uno A mí en lo personal agarraron y me dijeron No, pues tienes que firmar aquí, este Tú renuncias, estás de acuerdo con los términos Y si no, lo haces de esta manera Ya nadie te va a contratar Ya no vas a encontrar para algo Porque si tú demandas de que te estamos corriendo O exigen lo que te corresponde Pues te vamos a vetar No te lo dicen así directo Pero eso te van a entender Te vamos a, te vamos a vetar Te vamos a, este Y pues ya no vas a tener trabajo Nadie te va a pedir Como contactar por, por una persona conflictiva Y todo eso Pues uno, pues tiene miedo Tiene incertidumbre Creo que lo más difícil es la incertidumbre Sobre todo porque decían Que esta empresa iba a traer otra señal Y uno, pues, yo en ese entonces Pues estaba más joven que ahora Y ha ilusionado, ¿no? Sobre todo porque lo que te gusta Es lo que amas Yo no estuve mucho tiempo trabajando En ese canal Estuve como 6, 7 meses Pero pues me sentía tan pleno Y así, o sea Te van haciendo coco wash Coco wash Al lado de que, pues, firmas Y todos firmaron Mi mujer, pues, dijo Que estaba embarazada Y dijeron Lo mejor es que no digas Que estás embarazada Porque si no, pues ya no te van a pagar Y bla, bla, bla Total que A veces la gente como que es mala Solamente a veces sus intereses Pero a partir de ese entonces Como que la vida se empezó A complicar para nosotros Porque ella estaba embarazada No teníamos trabajo Con el dinero que nos dieron, pues Nos fuimos a Puebla Y compramos ropa Para vender Vendemos ropa Pero al final eso nos daba Para sobrevivir Y se los juro Yo buscaba Donde trabajar Buscaba 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 Total que Encontré un trabajo Como saben Yo me dedico A la comunicación Y encontré un trabajo En una empresa De jugo Hubo una persona En que me dio el trabajo Y me dijo ¿Sabes qué? Aquí vas a encontrar trabajo Te vamos a dar trabajo Con mucho gusto Vamos a ver la manera De meterte al seguro Pero 15 días que trabajes Son de prueba Son gratis No sé Te van a pagar Fíjense Que complicado A pesar de que hay leyes Para el trabajador Que están Pues marcadas La gente se aprovecha De que tienen La necesidad de trabajar ¿No? Y me decían Mira Tal día vas a entrar De 7 de la mañana A 3 de la tarde Pero los martes Vas a entrar De 7 de la mañana A 8 de la noche ¿No? Y ojo Lo que les voy a contar Es que a mí me dieron Trabajo ahí De auxiliar contable Imagínense Una persona pues La verdad es que Sí agradezco La oportunidad Porque lo necesitaba Este El tema no quedó ahí Pero De auxiliar contable Yo Lo aprendí Lo aprendí Le eché ganas Lo aprendí Estuve así Una semana Pero me desesperé Le dije Arlet ¿Sabes qué Arlet? No, no puedo No me gusta Me levantaba Este Temprano Para irme en la moto Este Hasta allá Estaba muy lejos Luego pues El trayecto Era complicado En la moto Me daba mucho miedo Salir tan temprano En la moto Este Le dije ¿Sabes qué Arlet? Vamos a buscar Por otro lado Vamos a echarle ganas Vamos a encontrar Este Otra oportunidad Otra Llechama de trabajo La idea era Que ella se pudiera Aliviar Y entonces En ese entonces Pues yo tenía un tío Este Que me ayudó Para que Se aliviara En el civil En un hospital Este Con el tema En ese entonces Había seguro popular Y este Pues el día Que se tuvo que aliviar Se alivió En el hospital civil Yo pensé Que lo más difícil Que había yo vivido En mi vida Pues Pues no en mi vida No Pero lo más difícil Que había yo vivido Era el tema De no tener trabajo Estar embarazada Mi 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 mujer Haber padecido Estar rogando Por trabajo Fui a que me dieran Trabajo de repartidor En una farmacia Y me dijeron Sabes que Es que tu Tu currículum Me está muy bien Tu currículum Me está muy sobrado Tienes muy buen Currículum No te la podemos dar De repartidor Pero ellos No sabían realmente Por qué quería yo El trabajo de repartidor ¿No? Y les comento Lo más difícil Se vino El día que Que nació Mi bebé El día que nació Mi bebé Para mí Fue el día Más feliz Y más triste De mi vida Y jamás Había tenido Una tristeza Como esa Pero eso Se los voy a contar En el otro capítulo Ojalá haya llegado Hasta el final Gracias por ver este video Nos vemos la próxima